¡Hola chavos! Bienvenidos a una sección más de La Taberna del Gamer. Yo soy Changuito. Yo soy Dragon, buenos días, buenas tardes y buenas noches en este caluroso y... No, no está caluroso, pero aquí adentro hace calor. Aquí adentro hace calor, allá afuera está nublado. Se está cayendo el cielo con pura pinche nube allá afuera, pero nosotros estamos aquí calientitos y tomando a gusto felices y contentos, ¿no? Así es, como debe de ser y haciendo la sección de nuestras raíces y favorita que es... La Taberna del Gamer. ¡Bienvenidos a La Taberna del Gamer! ¡Comenzamos! Así es, ¿y cuál va a ser el tema del día de hoy, mi buen? Pues vamos a hablar de eso que está de moda ahorita y de lo que son las consolas o las mini consolas. Retro. Retro, la nostalgia, no es que ahora nos quieren pegar las compañías con eso. Así es, pues vamos a hablar un poquito de eso y de unos juegos que nos marcaron en aquella época. Y bueno, pues vamos a ver cómo nos va, ¿te parece? Muy bien, empecemos. Ok, vamos a hablar de qué te parece a ti el lanzamiento del mini NES. Pues yo creo que... En general de todas, perdón. En general de todas, yo creo que es una buena estrategia de ventas. Yo siento que es una muy buena estrategia para ventas porque, pues, los que van a comprar estas consolas, como bien mencionaste en ese momento, es por nostalgia, y la van a comprar, no los morritos, no los millennials, sino lo van a comprar gente ya, los mencionados chavos rucos, en este caso, pues gente como de nuestra edad, que les pega y quieren retomar ese tipo de recuerdos de aquellas épocas de los 80, los 90, quieren revivirlas. Y, pues, en algo sencillo, no puedo decir que austero porque no lo son para nada, pero algo que retome aquella época y tenerlo como de recuerdo, ¿no?, a nuestra edad. Sí, como bien lo dices, esas máquinas definitivamente son para nosotros los que crecimos con esas consolas. A lo mejor sí la van a comprar uno que otro ahí chavito, pero más que nada va dirigido para nosotros. Híjole, yo la verdad la veo difícil, la veo complicada que la compren los morritos, porque ellos siempre se van por lo más actual, ¿no?, lo que sería el Minecraft, el League of Legends, el Dota, todo ese tipo de juegos, ¿no?, pero ya jugar un juego, comprarse una consola para un juego de 8 bits, como que no creo que sea de su agrado. Bueno, me refería a los chavillos como de 15 años, ¿no crees? No, la verdad no, yo creo que son de gente de, así ya muy joven, muy joven, de 20, como de mi edad, 25 años para arriba. Oh, sí, de plano, ¿eh? Así es. Yo tengo 17, ¿eh? ¿17? ¿Qué chingas haces aquí, cadenero? ¡Llévete a este puto de aquí, cabrón! Ay, 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 pero yo tengo contado con el dueño papillón, que sea menor de edad, puedo estar aquí. ¿Qué crees que me dijeron, güey? ¿Qué? Que para que nos dejen entrar te tienes que bajar dentro del escritorio del dueño del bar, qué pedo. No, yo por eso mandé al Kefren. ¿Al Kefren? Sí, era el gustoso. ¿El gustoso? Sí, dijo, sí. Pues a mí me dijeron que se había, este, había tenido sus nupcias, con un tipejo que trabajaba aquí, el mencionado muro. Por eso no lo vi. Fíjate, hasta ahorita me di cuenta que se llamaba Juan Pérez, el pinche muro. Ah, con que Juan Pérez. Yo pensé que se llamaba el Michael, el... Ronin, un pedacito. Sí, güey, pues dices, no manches, pero lo ves alto, grondote, frondoso y el Kefren, así lo ves, chaparros, otaku y babas. Y dices, pues, qué bonita pareja, ¿no? Sí, qué bonita pareja. Algo así como el Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger. Ah, en gemelos. En gemelos, ¿no? Algo así. Muy bien. Haz de cuenta, qué bonita pareja, ¿verdad? Sí, definitivamente. Pero vamos a regresar al tema en materia, que es las consolas mini. Y, pues, bueno, creo que, pues, más que nada es nostalgia, es mercadotecnia, definitivamente. Sí, al 100%. Y va dirigida, yo estoy conscientemente de que va dirigida a gente de nuestra edad, de 30 a 40 años, definitivamente. O sea, no creo que un chico 17, 20 años, 25 lo vaya a comprar. O sea, no creo que vaya para ellos, sinceramente. Sí, como bien lo dices, esa es para los que ya llevamos bastante y crecimos con esas consolas, ¿no? Así es. Pero a ti, ¿qué te parece? ¿Tú la comprarías? Ah, depende de qué consola. Bueno, ya vimos que, yo siento que el Super Mini NES ni el Mini NES, pero no sé, ¿qué te parece un mini Dreamcast? Híjoles, ahí sí me pegaste en la herida, me tocaste la herida cranchamente. Yo creo que sí, fíjate que a lo mejor en un Dreamcast, que lo veo difícil en el muy remoto caso, que salga así mi área de una consola Dreamcast Mini, por pura nostalgia, como dices tú. Y más, y va a tener su controlcito igual. Igual, es igual. Y su memory. Su M, visual memory ahí. Visual memory, no, voy a ser feliz, voy a estar como pinche, este, como chamaco en mi juguetería ahí, feliz, contento, ¿eh? Exactamente, así como lo que te está pasando, yo creo que lo han de sentir los mini jugadores que son super fans, ya sea del NES o del Super Mini NES, pero que así como tú ven que lanzaron nuevas consolas favoritas, puh, en madriza, ¿eh? Este, sí, yo, bueno, ahora sí que queda aquí, ¿no? ¿A ti serías capaz de comprarte una consola de este estilo, un Mini NES o un Mini Super NES? Que ya está anunciada también hasta la nueva, este, Sega Master System. Mira, yo siento que, a lo mejor no tanto del, del Mini NES y del Super Mini NES, pero, si sacaran, y creo que sí lo van a hacer, aunque hay fuertes rumores a largo, un Mini Nintendo 64 es así, y el Mini Dreamcast, yo creo que es así con solas y las, si las popularía, la verdad. Yo también creo que dependería mucho el precio, al menos gente como nosotros que somos de clase baja, muy, muy, muy baja, somos pobres, somos tan pobres que no nos alcanza más que para venir a tomar, no dejamos de comer. De hecho, nos gastamos todo el sueldo aquí. Toda la, toda la quincena se va en este bar, malditos desgraciados, y no nos regalan ni siquiera una botella, pero yo creo que el precio de la consola va de, va a, va a ser una parte muy crucial para nosotros, para saber si la compramos o no la compramos, ¿no? Y, digo, no sé cuánto, más o menos, gondol y Mini NES. Porque en los dos mil pesos. ¿Tú lo comprarías? Sí, por lo menos aquí en México. En México, sí. Ya saben que aquí en México ni se mancha, ya es que ni se mancha. No, no, aquí te la dejan caer duro y directo, ¿no? Sí, o sea, sin salivita ni sin gondol. Así como va, la quieres, ahí te va. Es, depende también del factor precio. Yo, yo, desde mi punto de vista, un precio razonable y justo, a lo mejor un Mini Dreamcast, que rondaría entre los ochocientos, Máximo, mil pesos. Híjoles, y fíjate que mil pesos para mí, para un Dreamcast, dependería de qué juegos tiene, porque todas las consolas, ¿Y cuántos? ¿Qué juegos y cuántos? Exactamente. Porque hay unos juegos rescatables de Dreamcast, y a lo mejor van a decir, ay, no mames, por ejemplo, Toy Commanders, ¡Ay, no mames! Este, los Soviers, Shenmue, que siempre están, como que ya van a sacar el 3, el 3, y nomás nos dan pura de árabe, este, un montón de juegos que salieron muy buenos de Sonic, este, ahí en esa consola, Crazy Taxi, que ahí salió, ahí nació, ese famoso, entonces, eh, dependería de qué juegos, ¿no? Y todavía una gran variedad de juegos de Dreamcast que falta por mencionar, pero yo creo que depende mucho de esa cantidad de juegos, ¿Qué cantidad de juegos y qué juegos? Pues, obviamente, todos los mencionados, más, ya sabes, para mí, los juegos, todos los juegos de pelea, que es el Soul Calibur, el Power of Stone, Calibur me gustó mucho, había, obviamente, los de House of the Dead, House of the Dead, Resident Evil, COVID Revolver, Verónica, sí, claro, y de hecho, todos los que salieron ahí, Bueno, no es más suficiente, pero yo digo que con 50 juegos, ¿Cuánto? 50. No, pero ¿cuánto? ¿Cuánto monetariamente? Ah, de 800 a 1000 pesos máximo. No, con 50 juegos, no te lo pego. No, no,ดigo, si sacaran eso, a lo mejor sí. Yo creo que así como la estás pidiendo, porque parecería que estás pidiendo un juego a la carta. 2500, 3000 baros, fácil. Ah, de que ellos lo pongan así, sí, claro, yo digo el precio que... Ah,three, es lo que estás diciendo. Ah, bueno, ¿tú pagarías eso? Si sale de la consola y cuesta 2 mil pesos, supongamos eso, ¿la comprarías? Híjole, yo creo que me esperaría Mejor Pero ya sabes que son misión especial Y salen cierta cantidad de No, bueno, eso nada más lo hicieron creo que con el Mini NES de que escasez, pero Sé que con el Super Mini NES Anunciaron que sí, ya van a haber bastantes A lo mejor también es lo que te iba a comentar A lo mejor fue una estrategia de ventas Sí, claro, a ver si pegaba o no Y también digo a ver si pegaba o no, pero como vieron que sí pegó Dicen que van a sacar suficientes consolas A lo mejor con las que vienen Con el mencionado Mini Nintendo 64 Que ya está casi más que confirmado Bueno, no confirmado, pero hay muchos rumores De que ya va a salir A lo mejor saquen suficientes unidades ¿Y cuánto piensas por el Nintendo 64? Un poquito más, yo siento que Aquí en México, ya sabes que aquí en México Te la dejan Cayetano Unas tres bolas Sencillito, así, tres bolas Y como con diez juegos Bueno, ya por el Nintendo 64 A diferencia de lo que hablamos de Dreamcast O a comparación de Dreamcast No le doy ese precio, porque yo creo que fue más famosa el Super Nintendo O más famosa el NES Sí, claro Que Nintendo 64 Yo creo que Nintendo 64 Yo, 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 mi opinión mía de mí Yo creo porque es mía La opinión mía de tuya Sí, claro Que es mía Y yo creo que un poquito más económica que estas dos primeras consolas Yo así lo veo Porque tampoco no hubo muchos títulos Así que dijeras Oh, no mames Si Nintendo 64 se revolucionó cabrón Pues así tuvo un auge Un impulso para las demás consolas ¿Qué consolas hablamos? Pues del Playstation Que ya estaba en el mercado Sega Saturn Sega Saturn En Cas O sea, como que fue un impulsor De otras compañías Pero como compañía que haya creado juegos buenos Mencionan uno Chingón ¿Qué, Nintendo? Sí En el 64 No, sí hubo varios Nada más Dime uno Dime uno Zelda, Super Mario 64 Dime uno Jetport Ah, no ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Ocarina de más? ¿O más? ¿Qué? ¿La corona de más tiempo? ¿La carina del mascarita sagrada? ¿O qué? ¿Cómo se llama ese pecho juego? Las ocarinas del gay crónico ¿La ocarina del gay o qué? A ver Pero fíjate Fíjate Perdón que nos salgamos de tema Pero ¿Cómo son los juegos de Nintendo? Porque siempre que piensas que es el protagonista Resulta al final de cuentas Que no es el protagonista Es la protagonista ¿Qué putos? Me cae de madre ¿Qué putos? Ahí tienes Metroid Ahí tienes este En el selva Bueno, ya Ya No, güey No, mames Y tú Y a estas alturas de tu vida Teniendo ya arriba de 30 años Sí, ¿no? Ya 30 años Este Y estás diciendo No No mames Soy fiel a Soy fiel a Nintendo Pues qué puto, ¿no? Pues ya mejor ponte un corcel Sal del closet, cabrón Ya sal del closet Pinche chinguito Definitivamente creo que Sí Salud 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 Sí Salud Salud Sí La gente si eres puto Porque juegas puros Este Videojuegos de esa marca Yo creo que sí A lo mejor No sé Viajales primo Ajá Este Pues ya sabes que El tal Ay tú Acá Tu cuatacho ¿No? Algo así Cuates Cuates Mis bumaros Si no se hablan ¿Qué pasa? Un güey Un chaparrito Que ¿Cómo el? ¿La gárgola? ¿Qué? Risas MX Algo así ¿Risas MX? Risas MX El espacio de Tatiana ¿El espacio de Tatiana Chronicles? Algo así Que el espacio de Tatiana Carragas Algo así también Salud Ah, ya, ya Pero así Simón Simón Pero pues bueno Pues ya No hablemos de cosas tristes Y bueno Regresando al tema Ahora así De las consolas Este Pues más Yo creo que más que nada Aquí la palabra correcta Para Para describir este Esta mercadotecnia Se llama Nostalgia Así tal Como ya lo mencionamos Varias veces Otra palabra clave De este podcast Va a ser Este Retro Reiterativo Reiterativo Perdón Ajá Exactamente De estar mencionando Nostalgia Nostalgia Y eso ya lo hicieron En las televisoras ¿No? Con las Por ejemplo En el caso de TVA Stika Que ya están pasando Pokémon Supercampeones Sailor Moon En el 7 En el 7 En el 5 Los caballeros Y que dejan No dejan de sacar Dragon Ball Creo que nunca lo sacaron Nunca salió del aire Y Dragon Ball Es de los 80 70 Prácticamente No 70 No 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 Es de los 90 Creo que el primer capítulo Dragon Ball Fue como de 87 Algo así Pero 90 Ya fue cuando Empezó Dragon Ball Z Pero aquí en México Si Transmite La fecha original de Dragon Ball ¿Cuándo fue? Porque no fue en los 90 No, fue en el 87 Ah bueno, 80 Sí, claro, en Japón Sí, Japón ya era conocido en aquella época Ya era conocido Dragon Ball Z Pero aquí digamos en México, 90 Imagínate, 90, llevamos prácticamente 20, 30 años Y sigue Dragon Ball Pegando en las generaciones En los morritos, ya ni siquiera estoy hablando de los millennials Estoy hablando de los morritos De 6, 7 años Tú les hablas de Dragon Ball Z Y si los ubican, güey Dices, pa' cabo, ¿no? Sí, y esa es la estrategia de las televisoras Como ya están perdiendo terreno Enfrente a los contenidos de YouTube Netflix y todo eso de Internet Que dijeron Tragan animes y hay que pegarles a la nostalgia Para ver si recuperamos la audiencia O la poca audiencia O parte de la audiencia que se les prendió Sí, sí, solitos se pusieron la soga al cuello Y pues bueno, esto parecieron Una estrategia de retomar Esas gentes, ¿no? Que dejaron ir Y bueno, pues Siendo que la televisión no funciona ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo Que eres este signo Tauro Tauro En este caso, por ejemplo Si dices tú El día de hoy no vi los caballeros de Zodiaco Porque me fui de pedo con este cabrón Dejé de verlo Ya llega el lunes Y chinga su madre Ya están en la casa de cáncer ¿Qué haces en ese momento? O sea, ya perdiste esta secuencia Debería estar viendo todos los días Estos caballeros de Zodiaco Y cuando quieres ver el capítulo Que a lo mejor te interesaba No lo viste por X o Y razón Por un compromiso Por una situación ¿Qué haces para engancharte otra vez En esa nostalgia de volverlo a saber? ¿Qué harías tú en este caso? Pues lo veo en internet En internet Entonces, pues no sé Yo siento que la televisión Aunque es una muy buena estrategia No creo que les funcione al 100 Por este pequeño Pequeño Grandísimo detalle A lo mejor Yo siento que a lo mejor Chanzón y sí Porque ¿Para qué lo viste desde un principio? Si los puedes ver en internet Desde antes, ¿no? Por lo que te digo Porque A lo mejor Porque lo teníamos en internet Pero nunca nos tomamos La paciencia De decir Lo voy a ver, ¿no? O un día de estos Voy a ver todos los capítulos Cuando de repente Llegó la tele A bombardear con Caballeros de Zodiaco Caballeros de Zodiaco Caballeros de Zodiaco Por eso mismo te estoy diciendo Que Así Tú mismo te estás respondiendo Tu pregunta ¿Por qué? Pero no te jala Hacia la televisión O sea, lo que voy Una mala estrategia De venta Hacia la televisión Te jala la estrategia Pero tú Ya con las tecnologías Te vas encaminado A otros lugares Donde la puedas ver En la hora que quieras En el día que quieras En el momento que tú quieras Cuando quieras Como quieras Y sin comerciales Mejor aún, ¿no? Y dale la continuidad Que tú quieras Esa es la Ese es mi punto Al final de cuentas De eso De las televisoras Su punto débil Claro, sí Su punto débil Siempre Y va a ser ese No, es como antes Como en los momentos Que te perdías un capítulo Y te chingaste A menos que Lo bueno En ese entonces Repetían Hasta al hartazgo Los pinches capítulos De Dragon Ball Ya solamente así Veías los perdidos Pero si no Uy, tamal Así es Sí, sí, sí Entonces yo creo que La televisión todavía Tiene mucho que perder En... Bueno, ahorita Tiene mucho que perder En cuanto a lo que es El internet Se lo está tragando En bocados No medianos Sino enormes Cabrón Así es Y bueno Regresando al tema De las consolas Nuevamente Pues creo que Es una buena estrategia De ventas Pero no creo que sea Funcionar al 100% ¿No? Ya vimos como todo Lo de... Pusimos el caso Del Dreamcast Eh... Hablamos del Nintendo 64 ¿No? Pero ¿Por qué juego? O sea, supongamos Que tuvieras una consola ¿Por qué juego en el particular Te comprarías esta consola O tipos de juegos? Mencióname tres juegos Que dijeras Este si me lo compro Por ejemplo Nintendo 64 ¿Qué juegos Están atractivos De Nintendo 64? Por lo cual Si comprarías Esa consola Entonces es que Me llaman Marios Nada más por... No tanto para Adentrarme Porque por ejemplo No soy muy fan De los juegos de Zelda Pero me llama mucho la atención Los que son los Mario Kart Ajá Los juegos de Mario Kart El de GoldenEye El de Perfer Dark Eh... ¿Cómo se llama? ¿Qué choco voy? Ay... Bueno, el Mario 64 GoldenEye Bueno, ya lo decía GoldenEye Perfer Dark GoldenEye Y GoldenEye Y GoldenEye Y GoldenEye Y GoldenEye No Todos esos juegos Que la verdad Me gustaron mucho Lo que fue la 64 Hay un juego de cargas Que ya se me olvidé De su nombre Ah... FitZero Ah... F0 Sí, sí Es de lo que dice En inglés, hermano FitZero F0 Sí, sí Son como que uno que otro Y probé algunos Que me perdí Por ejemplo El... El... Como digo Que no soy muy fan De Zelda Pero me llama la atención El... De... Colinaus No, el de las máscaras De Gay Chronicles Algo así Ah... No, pues sí Se me hace que te metas Y ya te me estás volviendo Me estás volviendo Col... Enfermedad crónica Sí Entonces alguien se lo dijo todo No, sí Bueno Yo creo que esas consolas Tendrían que ser Por ejemplo Iba a comprarme la consola De Blinkas Solo sí Y lo único condicional Es que tuviera el mando El control Que era épico Que tuviera el... Este... ¿Cómo se llama? El... El visual memory Y que... Este... Estuviera juegos Muy, 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 muy Adictivos Como fue Shenmue Shenmue 2 Crazy Taxi Que ahí surgió ¿No? Sí Y el otro factor importante Para poder comprarme Esta consola Sería Única y exclusivamente Que no fuera tan cara Como lo fue El Anis Mini ¿No? O sea Que cumplieron con esas funciones Pues adelante Sí me había ido Una milla Sé que exijo mucho Pero mi dinero lo vale A ver A ver A ver Que mamón Pues Si la sacan Yo sé que es En México Ya ves que El Minines Lo vendieron En 2000 Pesotes Gacho Gacho Entonces De hecho El Super Minines No tengo idea De cuánto Lo vayan a vender Aquí Digo Si En Estados Unidos Es mucho más barato Sí Obvio En el caso del Dreamcast Yo creo que Si no La dejarían Cayetano Esperemos que no Roguémosle A Santa Teresita No sé Que tenga que ver Con los videojuegos Pero hay que rogarle Yo creo que El 10 aquí sería A Santoguz Rodríguez ¿No? ¿Sanguz Rodríguez? Santoguz Rodríguez Hijo de silla Como que Santoguz Y nos puedas echar la mano Para que Estas consolas No salgan tan pasadas De lanza en precio Y en costos ¿No? En México En México Exactamente Y pues bueno Yo creo que Habría que esperarnos Y ya comentar Si valen la pena Que traen Que no traen Que juegos valen la pena El precio Y ver si se Si se hace realidad ¿No? Porque eso al menos De Que un sueño Que quisiéramos Que se cumpliera De que salieran a la venta Estas consolas Pero Pero No es un hecho ¿No? Lo que si es un hecho Es el Super Nintendo Mini Y el Nintendo 64 Parece que el Nintendo 64 Y por otro lado De la marca de Sega Es el Sega Master System Que ya Ya es un hecho Ya está llegando Todos los periodistas Para que hagan su review Y salga a la venta ¿No? Pero pues bueno Eso es Hablando del Dreamcast Pues nada más Es una Una progresión nuestra De decir Ay pues esperamos Que salga Pero Del licho Al trecho Ah no Del licho al hecho Hay un estrecho Hay un buen estrecho El estrecho de ¿Cómo se llama? Chronicles Eche agujerote así Wey Yo sé que se lo llevo El muro El muro Pues sí ¿Quién más Le podría haber hecho El agujero así? Don Don Ay Don Muro Pobre Cómo lo dejaste ¿Qué dice? ¿Se llama aquí? Juan Marcos O Juan Juan Pérez Juan Polainos Juan Polainos Ahí lo pueden buscar En 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 Facebook En YouTube No en YouTube No en Google Google Ahí lo pueden buscar Al muro Ahí A ver que les aparece Pero pues bueno Y bueno ¿Qué otra podría ser Algo así? Por ejemplo Ahorita ya hablamos De consolas Y algún juego Que tú consideres Que pudiera ser Nuevo Que pudiera ser Que pudiera resurgir Vaya Como el ave fénix Igual que las consolas ¿Cómo se podría resurgir? Un remake O algo así Pero de aquella época No No hablamos de un resident Ni hablamos de esos juegos De consolas De playstations No Hablamos de No sé De Nintendo Que no te digas Ay a lo mejor Este juego estaría bueno Que lo volvieran a sacar ¿No? Tal como cual O como un remake Tal como cual O un remake Ehhh Un remake No remake Remake Que lo volvieran a hacer Desde cero A ver A ver A ver Pues no sé Me gustaría Un remake Así con gráficas Como Los de Mario Galaxy Y todo eso En Super Mario Bros 3 O Super Mario World Así imagínate Del mundo de Dioses Montado En ese Super Mario World Así como que Un tridimensional Este Uy Chingo Yo quiero Que salga Shenmue A huevo A huevo Y a huevo Shenmue Otros juegos Que por ejemplo No sé Bad Dudes No No digas Este juego Bueno Este es de arcade Aunque si tuvo Support En las consolas El llamado Bad Dudes Mejor conocido Como Dragon Ninja Que era Un tipo Eran dos Que eran Como tipo Bruce Lee Que dejabas Apretado el botón De golpe Y le hacía Se le prendía El cuerpo Del hombre Y golpeabas Así con Lumbre A unos ninjas Ninjas azules Y ninjas rojos Unas chicas Unos tipos Que tenían Como unas camisitas Así de mamado Ajá Ambas Empezabas Con un gordo Pelón Que te metaba Lumbre Luego la segunda Misión Era un pinche Güey Tipo garras Puro estilo De garritas Y al final El último jefe Era como un Diablillo Por ahí En un helicóptero Si me acuerdo Haberlo jugado Pero no Creo que no lo terminé Por ejemplo Sunsir Riders Ah Sunsir Riders También Un nuevo juego De las tortugas Ninja Pero bien hecho Unos chingaderas Si Como los que vienen Sacados Si claro Y obviamente No creo que Hecho por Konami Ya es que Konami Ya se fue Por Borda Sin pedo Ahí si ya no podemos Hacer nada Si Este Por ejemplo Ese tipo de juegos A mi me gustaría Que salieran Más o menos Esas Sería como que Mi misión En cuanto a los A los juegos No Pues si Básicamente Como Tu lo estas Mencionando A lo mejor Como lo esta haciendo Capcom De que ahora Con su 30 aniversario Va a sacar Un cartucho De Super Nintendo De Street Fighter Yo siento que Esa madre Va a volar Si Si crees Si Como tu dices La nostalgia Va Ahí a hablar Por si misma Y ese pinche cartucho Bueno Va a estar Cabrón Cabrón Pues bueno Yo creo que no lo vale Es un juego Que Un cartucho Que Pues más Es más que nostalgia Que les va a pegar Aquellos Que Que lo quieren probar Por Por recuerdos Por recordar Sus viejas épocas Sus viejas Historias de vida Con este juego Algunos momentos Algunas situaciones Pero yo la verdad No lo pagaría Yo la verdad Siento que sería un robo Para Para todos los que Quieran adquirir Este Este cartucho Conmemorativo De Street Fighter Si Yo siento que Lo van a Comprar Y no lo van a jugar Lo van a tener Como de colección O sea No lo van a abrir De su empaque Porque yo siento Que mucha gente A lo mejor Lo va a comprar Sin siquiera Tener un Super Nintendo Y yo creo que También yo lo haría No creo que Si lo compre Un ejemplo Lo voy a abrir Bueno si Yo soy de las personas Que a lo mejor Lo hablan Pero lo va a tener Guardadito Es nostalgia Bueno Como dijimos hace rato Lo comprarías Pero no es para Usarlos Bueno Si lo abro Lo pruebo Lo juego un día Y lo guardo Y lo dejo Ahí en el aparador Así es Y ya Hasta ahí Hasta el final De tus días Exactamente Como te digo Mucha gente Lo va a comprar Pero a lo mejor Para tenerlo De colección Pero no para Jugarlo en sí Es como desempolvar Super Nintendo Si esa es la parte Que nos pega En cuanto a la colección O a estos tipos De situaciones De consolas O juegos nuevos Que están saliendo Ahorita Pues bueno Changuito Ya vámonos Vámonos esta noche Porque ya hace frío Creo que ya está lloviendo Y no traigo coche Tienes mucha razón Maldita sea Y pues Larguémonos Si tienes razón Porque si no Ya no voy a majar No tenemos donde irnos Y la lluvia está Arreciando Arreciando Pues ya Madre Madre Ya pedos Ya Pues vámonos Esto fue la taberna Del gamer Yo soy Draco Y Dracon Yo soy Changuito Bebé Y les recuerdo Seguirnos en nuestros Bueno nuestros Nuestros demás Vídeos que ponemos En YouTube Y pues Hasta la próxima Bye bye Felices juegos Y pues comenten ahí Denle like Compartan Y si no Son que friends Así es Hasta la próxima Y el gay Anda con el muro Vámonos Bye Game over Outro